Las tarjetas bancarias que sigo usando lo que saqué con pasaporte en España. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero compartirles cuáles son las tarjetas que sigo usando aquí en España los que saqué con pasaporte, los que abrí mi cuenta de ahorro o tarjeta de débito con pasaporte. Muchos de ustedes me preguntaron si los tarjetas que saqué con pasaporte me seguían sirviendo, si seguía utilizando y qué tarjetas eran y por lo cual el día de hoy yo quiero compartir con ustedes de esta forma para que tal vez no tengan ese miedo de sacar su tarjeta y decir que cuando ya tienen su documento pues ya de aquí de España ya nos va a valer, ¿no? Entonces quiero compartirles esta experiencia. Bueno, yo varias tarjetas saqué aquí en España, en otros vídeos les compartí, aquí en cajita de descripción les voy a dejar. En todo de ellos me quedé simplemente con dos. Yo los tengo, los demás también, pero ya no utilizo. Uno que me saqué, el último fue con mi NIE ya, pero eso no les voy a compartir porque aquí estamos hablando de las cuentas que he abierto con pasaporte. Entonces, una de las cuentas más antiguas que saqué, pues lo dejé. Hay una cuenta también que me saqué de cuenta de correo Mastercard. Yo creo que de esto también me preguntaron muchísimo, pero yo no les compartí mucho. Lo que pasa pues esta cuenta no me sirvió la verdad mucho. Esto me gustaría compartirles en otro vídeo de tarjeta de correos porque por aquí nos va a ser largo porque es un tema un poco más amplio. Bueno, de todas las tarjetas que me saqué con mi pasaporte, una cuenta con IVAN, la más antigua que tengo es lo que utilizo hasta el momento, lo que estoy usando, lo que para muchas cosas me ha servido. La verdad, muchas veces quise dar baja a esta tarjeta porque me cobraba mucho el seguro, porque últimamente empezaron a cambiar las cosas. De una empresa se cambió a otro. Entonces fue un cambio total y pues yo muchas veces pensé dar de baja porque a veces uno no tienes un trabajo seguro y estar pagando seguros altos o pequeño ahorro que ahorras te lo quitan. O sea, a uno le duele. Entonces yo muchas veces quise darme, pero cuestiones de la vida o por cuestiones, las cosas que más adelante tal vez van a suceder, yo no di de baja. Intenté muchas veces, pero no lo di. Pero gracias a esta cuenta, la verdad, tengo lo que tengo ahora. Gracias a esta cuenta de verdad. Yo creo que no les he hablado sobre este tema de mi negocio. Me gustaría compartir en otro video. Recuerden que este ya es mi propio espacio. Lo que ustedes están viendo aquí es mi espacio. Ya no estoy con miedo que alguien entre. Ya no estoy con miedo que de hablar, de expresarme. Y esto es mi propio espacio porque estoy en mi local, en nuestro negocio que actualmente está funcionando. Yo les voy a compartir esto en otro video. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Les cuento un poco. Pues porque esta tarjeta me ha servido mucho. ¿Quieren saber cuál es? Es esta. Es esta tarjeta, amigos. Es una tarjeta Bankia. Todavía sigue con Bankia. Anteriormente, cuando todavía existía Bankia, yo me saqué esta tarjeta. Saqué con pasaporte, saqué pagando un seguro dental. Recuerden que este todo les he contado ya sobre este tema. Así que les voy a dejar en cajita de descripción para que sepan. Luego, después que estaba Bankia, Caixa lo compró a Bankia. Entonces, esta Bankia se convirtió en CaixaBank. Así que, actualmente, este funciona como Caixa. Esta misma tarjeta yo sigo utilizando hasta ahora para todos los trámites en CaixaBank. No importa que sea de Bankia. No interesa. Cuestión que, pues, yo soy cliente actualmente de CaixaBank. Entonces, esta tarjeta yo saqué hace mucho tiempo ya. Tiene... Esta es una tarjeta, pues, muy segura de aquí. Es una tarjeta bancaria. Es un banco muy conocido. Tiene Visum. O sea, todo. Todo, ¿no? Es un banco normal de aquí de España. Entonces, pues, esta tarjeta es actualmente que sigo utilizando para todo. Actualmente utilizo ya para tema de trabajo, más 100% a trabajo. Ya no para ahorro nada, sino para más trabajo. Con esta tarjeta yo pude obtener un préstamo. Por eso es lo que yo les digo que esta tarjeta me ha salvado y actualmente tengo negocio gracias a esto. Claro, aparte también teníamos ahorros, pero gracias más que nada a esto pudimos tener lo que actualmente tenemos un negocio, un local, un taller que nosotros dedicamos a servicio técnico. Les voy a estar compartiendo en otro video, como vuelvo a repetir. Entonces, amigas y amigos, esta es la tarjeta que utilizo hasta ahora que saqué con pasaporte. Aquí en España, amigos, con pasaporte. Todo se puede. Simplemente hay que ansiar, desearlo, investigarlo. Todo se puede. Aparte de esto, como ya les estaba diciendo, esta tarjeta yo quise darme de baja, entonces necesitaba otra cuenta. Otra cuenta que yo podía utilizar, una cuenta con IVAN, una cuenta que podía sacar simplemente con pasaporte, porque estaba 100% segura que iba a darme de baja a esta tarjeta, lo que es el Bankia. Como les estaba diciendo, porque me cobraban muchísimo intereses, o sea, seguro, o sea, me cobraban de todo. Entonces, yo estaba muy cansada y quería sacarme otra tarjeta, y en eso yo estaba averiguando mucho y escribí en un grupo de peruanos en Madrid, creo, me acuerdo, y me recomendaron esta tarjeta. Hasta ahora utilizo y me ha servido. Ha servido muchísimo. Esta es la tarjeta, amigos, tarjeta níquel. Así es. En otro video ya les he compartido mi experiencia, cómo me ha ido esta tarjeta durante todos estos tiempos que he tenido. Así que les voy a dejar en cajita de descripción. Entonces, esta es una de las cuentas que yo saqué con pasaporte ya en año 2021, y sigo usando hasta ahora. La verdad, me ha servido muchísimo. A pesar que no le di de baja mi tarjeta, como les he enseñado de Bankia, sigo usando esto. Esto ya utilizo un poco más para compras, un poco para ahorro. Estoy utilizando así, porque la otra que les he enseñado, Bankia, utilizo más por tema de trabajo. Entonces, amigas y amigos, estos son dos tarjetas que yo utilizo actualmente, lo que saqué con pasaporte. Así que ustedes sí han sacado con pasaporte una cuenta de ahorros. No tengan miedo. Solamente acerquen, por ejemplo, al banco. Este, por ejemplo, ya está cambiado con mi número de NIE. Ya no está con mi pasaporte. Esto me falta cambiarlo. Ya voy a cambiar muy pronto. Esto ya está prácticamente con datos actuales con mi NIE. Así que solamente hay que hacer es acercar a nuestra entidad bancaria, a la oficina y decirle, ¿sabes qué? Mira, quiero actualizar mis datos porque ya saqué mi NIE y por lo cual, por favor, quiero que me vaya así. Entonces, normalmente ya esta tarjeta te funciona con tu NIE actual. No es necesario que te cambies una nueva tarjeta porque simplemente esta tarjeta te va a valer. Simplemente lo hacen, es el cambio de datos y nada más. Y los demás funcionan tal como es. Tu clave PIN, tu contraseña, como tú quieras, todo funciona tal como es. Simplemente cambian lo que es tus datos, lo que es el NIE especialmente, porque nombres y apellidos pues son la misma y tal vez quieres actualizar un teléfono de número que has actualizado y todo eso, lo puedes cambiar sin ningún problema. Bueno, amigas y amigos, entonces, como les estoy contando, estas son las tarjetas que me siguen sirviendo, los que saqué con pasaporte. Hasta actualidad sigo usando y me ha ido de maravilla. Si quieren saber un poco más sobre este tema, déjenmelo saber en los comentarios. Yo con mucho gusto les voy estar respondiendo. Bueno, entonces, sin nada más que decir, les invito que se suscriban aquí abajito en botoncito rojo y les invito también que me sigan por mis redes sociales como Chascalis si aún no me han seguido. Entonces, sin nada más que decir, me voy. Adiós.